Mónica Chiesa Se imprimió ahora en abril Recién llegado a la vida Recién llegado a la vida, están haciendo Contanos un poco de que va esta historia A mi me da mucho miedo reseñar así y contar de más Así que prefiero que lo hagas vos Así que no te animás, y eso que lo leíste Ya lo leí, no lo terminé, me falta Te lo llevaste el fin de semana Bueno, que lindo, Las Vicentini Las Vicentini es una historia de mujeres Una historia de pasiones, una historia de secretos Yo diría casi como una saga familiar De hermanas, una madre y una niña Una niña, Olivia Vicentini Que es la encargada de llevar a la novela Al papel, la historia, la vida De estas tías y de su abuela Olivia sos vos, porque la novela está en primera persona Y yo todo el tiempo pensé que era tu historia ¿Qué hay de tuyo en esta novela? No, Olivia Olivia no soy yo Pero seguramente Hay recuerdos míos De mi infancia Que se van entrelazando Con esta ficción Pero no soy yo Construiste también una madre, Emma Muy deseante Una madre que de repente se va Se va a encontrar con un novio Y siempre desde la óptica de la niña Y hay algo como muy interesante Que no desde juzgar Que es de donde estamos acostumbrados por ahí A que la literatura, la ficción y el arte Aborde y nos ponga a las mujeres en ese lugar Y también un poco este verano Se estrenó La Hija Oscura Que también viene como a hablar de este tema Bueno, ¿qué reflexiones? Qué increíble Una novela que yo escribí hace muchos años atrás Ah, tiene muchos años Claro, porque esta novela fue finalista del premio Clarín La primera vez en el 2012 Imagínate que seguramente la habré estado escribiendo Allá por el 2010 o antes Cuando hablar de una madre, digamos, abandónica O una madre que se va atrás de su deseo Y que es capaz de dejar todo Incluso a su propia hija De manera intermitente Va y vuelve Y decide que otras, en este caso, se ocupen de ella Porque Olivia es un poco la hija de todas esas mujeres Yo creo que es realmente algo que nos interpela hoy A todas como mujeres La posibilidad de ir atrás De esos motores, de esos deseos De esas pasiones Esas pasiones Que pueden ser el amor Que pueden ser el sexo Las ganas Y Olivia que está ahí Bueno, preguntándose Y tratando de ponerle palabras, ¿no? A esos... A la vida misma Vos decís que esta historia la escribiste hace 10 años Sí, o más, tal vez O más, tal vez Sí, más Y en el medio, ¿no? Como ahora releerlo Revisarlo Publicarlo Cuando... Nada, no son cualquiera 10 años Es... Fue como una década Donde el movimiento feminista irrumpió, ¿no? Nuestro país Y vino como a hablar de todo esto Y echar luz sobre estos temas Bueno, ¿cómo fue esa relectura? Y esa revisión del material Te gusta mucho la mujer, ¿no? La madre Yo diría que Emma Emma es una tremenda mina Y cuando volví a leer la novela Digamos, luego de esta bellísima De esta bellísima publicación De esta bellísima edición Yo decía Pucha, ¿cómo me sigue esto llamando? ¿Cómo me sigue hablando? Y quizás hoy me habla más Que en aquel momento En que yo la estaba escribiendo Que no sabía que todas estas cosas Iban a suceder con las mujeres Que iba a haber mujeres Que iban a estar hablando libremente De su deseo Que iban a estar hablando De no maternar Que iban a estar hablando De... Bueno, de otros... Otros motores de la vida, ¿no? Sí, fuerte todo eso Fuerte, sí, fuerte ¿Cómo es la tarea de recordar? Bueno, vos me decías que hay algo Bueno, vos no sos Olivia, la protagonista Pero sí, se entrelazan muchos recuerdos Tal vez de tu propia infancia ¿Vos sos del interior? ¿Sos de un pueblo? No ¿No? Digamos así Es un chales, es el pueblo de mi abuela Ah De mi abuela El libro está dedicado a las Vicentini Las Vicentini Las auténticas Las auténticas, sí Mis tías Pero Yo inventé mucho De lo que está En esta novela Claro Estas tías mías Son tías noveleras Quiero decir Son tías Tías de ficción Tías Nada Creadas Tías Que son personajes Eso es lo bueno también de la novela ¿No? El cruce entre la ficción y la realidad Cómo personajes de la ficción Entran en el mundo novelero Como puede ser Que entre Carlos Monzón En la vida de las Vicentini Las Vicentini se enciendan Todas Con la llegada de Carlos Monzón A ese restaurante Y bueno, no Eso no Pero está ahí Como está el fotógrafo del pueblo Bonaudi Que era una eminencia en el pueblo Y ese fotógrafo está ahí Entrando a la novela Y de la misma manera Mis tías Reales Entran En un mundo Que es un mundo de ficción Que es el mundo Este mundo de papel ¿No? Que hoy Está Bueno Para Para nacer Para darle la bienvenida Para ser un poco Un mundo de todos Hay una escena Particular Bueno Porque el libro Es como una concadenación De escenas ¿No? Sí Podría Podría ser Que tiene que ver Con la escena del fotógrafo Que recién lo nombrabas Que es como una marca Como una época Y un modo de hacer fotografía Y que ahora ¿No? Uno lo lee Y no Estamos todo el tiempo Sacándonos selfies Y como otro valor De la fotografía También Está igual Mirá Por supuesto Que en toda novela Hay un montón de cosas Que quedan afuera Yo visité el estudio De Bonaudi Después Con mi hija Fuimos las dos Y entramos en esa casa Y vimos Los decorados Esos muebles Que él tenía Para cuando Llegaba la familia Y en la vitrina O sea En la vidriera De esa casa Bonaudi Que existe hoy En el pueblo En una esquina Estaban las fotos De las auténticas De las auténticas Y realmente Era toda una ceremonia Esa llegada Ese instante Esa hora Ese vestirse Esa pose Que era Para la eternidad ¿Cómo crees Que va a ser Cuando llegues Y vayas a Sunchales Con la novela Y le puedan leer Estos personajes? Yo por suerte Te decía recién Que tuve La dicha De volver Al pueblo En el medio Y ver De nuevo La estación La casa Del fotógrafo La casa El club Donde también Suceden Muchos hechos Importantes Y lo que siento De volver ahora Es como que Le puedo Volver a dar vida A todos Esos personajes Que la novela Los va A devolver A la vida Que es un poco Lo que yo digo En el epígrafe En aquellos tiempos Que yo escribí Esta novela Yo estaba enamorada De John Irving Y del mundo Según Garp ¿Viste? Y Esther Cross Dice que todas las novelas Son hijas De alguna otra novela Sí Bueno Yo creo que la mía Es hija Del mundo Según Garp Y por eso El epígrafe Si me permitís Sí, claro El epígrafe dice Garp Le había contado Qué se sentía En el acto De dar principio A una novela Es lo mismo Que tratar De darle vida A los muertos Dijo No, no No es así Es como tratar De mantener vivos A todos Para siempre Incluso A los que al final Deben morir Ya que estamos Con el epílogo También Seleccionás acá Una frase De García Márquez En el general En su laberinto El recuerdo es nítido Pero no hay ninguna posibilidad De que sea cierto Claro, claro También quería preguntarte Sobre eso Sobre la nitidez De los recuerdos Decir Bueno Me lo acuerdo así Y seguramente fue Y seguramente no es así Porque el recuerdo Tiene eso ¿No? Y la memoria lo tiene Que es una construcción Un relato Que uno se hace A sí mismo Él dice No hay ninguna posibilidad De que sea cierto El recuerdo está Es nítido Yo lo armé Pero no es cierto Bueno Pero es real para vos Recuerdo que cuando leí Algunas partes De esta novela Mi madre Que mi madre No está En ningún lado Porque Emma Es un personaje Totalmente ficticio Mi madre me decía Y yo ¿Y yo dónde estaba Ahí? ¿En qué En qué casa Estábamos? Como si Ese recuerdo Le perteneciera Y un poco tal vez Sí, ¿no? Sí, claro Claro Son todas mujeres noveleras Y como me decía hoy Una amiga Antes de salir para aquí Ella me decía Las Vicentini Merecen estar En el mundo Del espectáculo Un lugarcito Ahí en Sí Vos no te acordás Porque no habías nacido Pero yo de chiquita Veía el mundo Del espectáculo Era un programa Que había en la tele De Chimentos Me imagino No, no era de Chimento Era de teatro De cines Ah, de cultura Donde se representaban obras Y de repente podía pasar Otelo Y la abuela Vicentini Que se llama Azucena Azucena En homenaje a Azucena Villaflor Hablaba de Otelo Con una autoridad Como si hubiera leído a Shakespeare Y ella está ahí Sosteniendo esa ilusión ¿No? Ese mundo Ese mundo El mundo de la televisión Y de las novelas Y de los libros Bueno, un poco entonces Están, digamos De alguna manera Ya están en la literatura nacional Gracias a vos Ya están, claro Y nada Al margen, digamos De la novela De Mónica Chiesa Escritora ¿No? ¿Cómo? ¿Qué te inspira? ¿Qué? ¿Qué haces al momento de escribir? ¿Por qué escribís? En este momento Estoy terminando Otra novela Y Es otro tipo de escritura Porque yo creo que Esta escritura Las Vicentini Tiene mucho humor Tiene una cosa muy Tiene Está como entre el candor Y el dolor ¿No? Y esta otra novela Ya es una entrada A un lugar Mucho más profundo Un lugar Mucho más oscuro Donde yo Necesité Meterme Ahí En En otras En otras cuestiones En otros temas Que me atraviesan Como ser el tema Del exilio El tema De De la dictadura Y también Y también hay una niña La línea del tiempo La línea del tiempo Y la historia Y bueno Yo tenía ganas De hacer algo así Me sentí llamada Por eso Me sentí llamada por eso ¿Viste? Y empecé a tirar De esos hilos Empecé a tirar De esos hilos Y Y bueno Ahí está Ya casi Ya va apareciendo la historia Sí Ya casi terminada Ya casi terminada Sí Y vamos a tener Segunda parte De las Vicentini ¿Viste? Hablaba antes De todo lo que queda afuera Porque ahí Hay un Capítulo final Que se llama La vida después de Ema Que está vacío Sí Yo dije ¿Esto qué pasó acá? Que termina así Con un título Que no Que no tiene su capítulo Todos lo estamos escribiendo Lo estamos escribiendo ahora Quiero decir que había un epílogo Había un epílogo Que yo terminé sacando Pero no quise renunciar A eso Al título A la vida después de Ema Que crea el epílogo Perdón Que crea el equívoco El equívoco De que también es un programa de la tele La vida después de Ema Porque si cada capítulo Es un programa de la tele La vida después de Ema También Es un programa de la tele Y es un capítulo A escribirse Y es un capítulo Para escribir Bueno, vas a estar presentándola Entonces el lunes Acá en la Feria del Libro Contanos eso Un poquito Voy a estar presentando La novela del lunes 9 de mayo A las 16.30 En la sala Ernesto Sábato En el pabellón azul Y después voy a estar firmando ejemplares Aquí en este stand Que es donde pueden conseguir el libro También aquí en el stand de ATE De la Feria del Libro Voy a estar alrededor de las 17.45 18 firmando ejemplares aquí Termina la actividad en la sala Y se vienen todos para acá Y venimos corriendo Nos venimos todos para acá Sí Muchísimas gracias Mónica Los espero Las espero Y felicitaciones por el libro Y muy agradecida